Inicié oficialmente desde el 2020, desde que empezó la pandemia, pero realmente en mi familia desde que era muy chica, nos dedicamos a este rubro. Es una ayuda súper importante para mi emprendimiento, para poder crecer, me va a ayudar a poder tener más producción, a poder atender más rápidamente a los clientes y a poder llegar a lo que creo que todo el mundo busca, una independencia financiera. En este momento es una empresa familiar, pero tengo proyectos a partir de este premio de poder el año que viene tal vez emplear a una o dos personas. Es un ente que nos ayuda en muchísimas áreas, vamos a decir. Yo, por ejemplo, a través de inscribirme en este concurso, me enteré de muchos otros concursos, de muchas otras posibilidades que hay para los emprendimientos. Me gustaría más adelante poder postularme a otros, pero en este momento quiero aprovechar lo que estoy ganando ahora. Pero sí me gustaría invitarle a otras personas a que investiguen y averigüen todas las oportunidades que pueden encontrar.